¡Bien familia Hexatron, ya estamos en el Hexarena para disfrutar de la primera edición del primer enfrentamiento de Hexabasketball! Y bien, faláticos de la competencia, después de la primera victoria, el día de hoy, del equipo rojo, estamos aquí. Y le voy a decir que se va a llevar el equipo que gane. El equipo ganador, familia Hexatlón. Se va a llevar... ¡Cinco mil dólares! Además, todos los atletas del equipo ganador, cada uno se va a llevar una pulsera de velocidad. Recuerda, en familia Hexatlón, cuando un atleta llega a cinco pulseras de velocidad, se lleva automáticamente cinco mil dólares. Por eso están jugando el día de hoy en el Hexarena por primera vez. A ver, vamos a ser claros con el reglamento. El partido es a cuatro puntos. Los equipos van a estar conformados por dos hombres y dos mujeres, un total de cuatro atletas. Después del primer pase, cuando un atleta reciba la pelota, puede dar dos pasos, lanzar o pasárselo a un compañero de equipo. No pueden superar los dos pasos. ¿Está claro eso? Sí. Si hay un contacto físico extremo, yo seré el referee y cantaré el foul. Dicho esto, familia Hexatlón, que pasen al Hexatlón a los primeros dos equipos del equipo azul y del equipo rojo. Concentrados. ¡Listos! ¡Riva los dos! ¡Y comienza el hexavalocesto, familia Hexatlón! ¡Listos! ¡Listos! Valeria Sofía Rodríguez, se enfrentaba. ¡Briada Herrera! ¡Nate! ¡Briada nuevamente! Roba el esférico Horacio Gutiérrez. La tiene Yolidán Martínez. El partido a cuatro puntos. Dos pasos para Valeria. Ya los dio. Horacio pivoteando. El pase para Claudia. ¡Lanza Claudia! ¡Falla! El rebote es para Briada, que la tira adelante. Llega primero Yolidán Martínez. El equipo ganador es el que haga cuatro puntos. Cuatro canastos. Valeria especialista en baloncesto. La tiene Claudia. ¡Más con Valeria! Pero llegó Briada Herrera. ¡Briada Herrera! ¡Briada Herrera! ¡Briada Herrera! ¡Lanza! ¡Viviana! ¡Falla Viviana! No podía lanzar. Era después... El segundo pase. ¡Quieres que hacer dos pasos antes de lanzar! ¡Mábanse! 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 Combinaba Valeria con Yolidán. Desgaste físico tremendo. La tiene Horacio Gutiérrez. Claudia Martínez con Yolidán. Ya el equipo azul puede lanzar. ¡Dos pasos! ¡Falla Yolidán! ¡Nade! Después de dos pases, el equipo puede lanzar. Y solamente pueden dar dos pasos. ¡Lancha los pelos! Ya podría lanzar el equipo rojo si quiere después de dos pases. Yolidán Martínez con la pelota. Pase largo. Larguísimo. Horacio. El pase a Valeria. Punto para el equipo azul. No se tire mucho porque mañana jugamos, ¿no? No, a mí no me importa que mañana jugamos. Este es mi deporte y yo voy a dejarlo todo por mi equipo. 1 a 0 arriba el equipo azul. Recuerden, el equipo ganador será el que gane 4 puntos. El que llega a 4 puntos. Pelea a Niza Guajardo. La pelota la tiene Neide. Cuerpo a cuerpo luchando ambos equipos. La pelota es para el equipo rojo. ¡Vamos equipo! ¡Vamos azules! Neymar Herter, Anissa Guajerno, busca el empate del equipo rojo, aparece Gatlin y Marwen. Recuerden con la posesión pueden dar dos pasos o girar sobre su propio eje. Neymar con la pelota, se mueve el equipo rojo, defiende el equipo azul. Rotación en el ataque del equipo rojo, falla Neide, el rebote para Horacio, pase largo para Susana. Dos a cero, tienen los cambios nuevamente. Claudia Martínez con el vaquero que el vino Hertería. La tiene el vaquero, recuerden con la posesión de la pelota nada más pueden dar dos pasos o girar sobre su propio eje. La tiene Kenny, la perdía. Alondra, Nora González luchando. La tiene el vaquero, dos pasos, lanza, falla. Se caían los dos, el pase de Claudia Martínez. Dos pasos de Kenny, dos pasos del vaquero. Ahí está, atrás, atrás. Vaya Kenny, era el tercer punto del equipo azul. Se mueve en el frente de ataque Yamilet Peña. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ciérrate ahí, ciérrate ahí, eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Mirada, Herrera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Falla! El rebote para Claudia Martínez. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Valeia! ¡Valeia busca la pelota! ¡Buscando el tercer punto del equipo azul! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡3 a 1 la pizarra a favor del equipo azul! Continuamos en el Exabasketball Familia Exatlón. 3 a 1 el marcador a favor del equipo azul. ¡Nona saca! 3 a 1 la pizarra a favor del equipo azul. ¡Brián! 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 Se le caía la pelota a Jayla Pérez. Se le caía la pelota después de dos pasos. ¡Brián! Con todo, Kenny Ochoa, al contraataque, la tiene Susana, se movía Yolidán, le roba Neighbor Hunter, 3 a 1 la pizarra a favor del equipo azul. Nona, con la pelota, Briadán, Fayanate, Briadán, Atrás Susana, Jaina Pérez, Nona, 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 Nona. Nona, 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 N el cuarto punto. El que le dé la victoria. Anissa marcando a Valeria. Estuvo cerca Yoridán Martínez. Buena rotación del equipo rojo en el contragolpe. Ya podría lanzar. Falla. Buscaba el rebote en Eiborghalter. Lo tiene Claudio Martínez. Por favor, qué nivel. Cuenta velocidad. Un desgaste físico tremendo. El pase largo de Yoridán. Para Claudia. Marcanona. Luchan todos. Hombro a hombro, cuerpo a cuerpo. Claudia. ¡Valeria! Victoria para el equipo azul familia Xatlón. 4 a 2 la pizarra. El equipo azul se lleva 5 mil dólares. Y cada uno de los atletas de su equipo tendrá una pulsera de velocidad. Xatlón. Xatlón. Estados Unidos. No. 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 Me on. No. 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 ¡Gracias!